Música Como parte de los lugares que usted debe de conocer de la arquitectura que ofrece la ciudad de Quetzaltenango se encuentra precisamente el Templo a Minerva. Hoy conoceremos su historia en este segmento. Viva lo nuestro. Bienvenidos. Música En nuestra Guatemala se encuentran varias edificaciones del conocido Templo de la Diosa Minerva, diosa de origen griego, misma que era la Dama de la Sabiduría. El entonces presidente de la República, Manuel Estrada Cabrera, que era oriundo de la ciudad de Quetzaltenango, cuando llegó al poder presidencial, mandó a edificar en todas las cabeceras departamentales un templo dedicado a la diosa Minerva. En Grecia, a ella se le adoró en su máximo monumento, que fue el Parthenon, el cual aún hoy podemos apreciar. Su construcción se inició en 1917, y el presidente Estrada Cabrera, quien fue en su momento un impulsador de las ciencias en nuestro país, se interesó mucho por promover entre los estudiantes incentivos a sus esfuerzos y logros intelectuales. Cada 15 de septiembre se efectuaban premiaciones a los mejores estudiantes de las cabeceras departamentales en dichos templos, y se elegía al estudiante con la excelencia académica más alta para nombrarle por medio de un reconocimiento como diosa Minerva. En la capital, de la misma forma se realizaban las llamadas fiestas de Minerva. El templo Minerva en Quetzaltenango fue uno de los últimos que el presidente Estrada Cabrera mandó a construir siendo el nuestro, uno de los más grandes en su dimensión, el cual ya no pudo dejar terminado durante su periodo presidencial, ya que se le declaró en estado de interdicción por el levantamiento de 1920. El templo Minerva se terminó de construir varios años después. Estos templos corrieron con la suerte de no ser mandados a dinamitar por el partido de la oposición, cuando tomaron el poder, tal y como lo hicieron con el de la ciudad capital. Este es uno de los seis templos que aún quedan en todo el país, y que son realmente preseas invaluables del pasado, de la época de oro que vivió nuestro país. Es por eso que se les debe de dar la importancia que merecen, como por ejemplo un mantenimiento adecuado. El templo Minerva de Quetzaltenango, siendo el más grande que existe de los que aún quedan en pie, no ha sido tomado en cuenta y respetado desde los años de 1970, cuando el alcalde de ese entonces, Diego López de León, mandó a techar dicha construcción, que ahora y desde su instalación, forma parte de nuestra cultura, de nuestra arquitectura. Recordemos pues, que el templo Minerva no es un monumento decorativo de la ciudad de Quetzaltenango, es un monumento que nos recuerda el orgullo nacional, que conserva y resguarda la historia, no de un pueblo, sino más bien, de todo un país. El templo Minerva es parte de la historia que usted debe de conocer, y sobre todo de visitar, para empaparse precisamente de los lugares hermosos que rodean a la ciudad de Quetzaltenango. Con imágenes de Luis Hernández, Mario Alberto Cáfaro, somos Primera Libra. El templo Minerva es parte de la historia que usted debe de conocer, a la ciudad de Quetzaltenango.